Música Y sus labios llenos de pola Y su cabello lo toseó La ronense de sus olores Y sus sabores del pan El brillo de los colores La luz desde el abismo En mis oídos son voces Y los testigos del homicidio que me hizo resucitar Soy mi enemigo y el mejor amigo que he podido necesitar Con bebido suelo y grito para poder descansar Y su único delito es el ejercicio que hizo de respirar Sin fe, sin paz Pero habrá mucho más por ver Si crees, él va Y si no me hable francés Y esta vez no voy a olvidar Verla con el primer papel O sin poder apuntar Y no dispararías otra vez Perder y ganar, sufrir y aguantar Padecer, tentar y gozar Y ser, joder y amar Volver y volver a empezar Poder foñar en un manantial Y dejar no escribicial Dejar un lado lo racional Algo más que apasionar Un momento que pensar Y como ves que moriré Y se te veré en el altar Y te olvidaré en el mes Y no hay un ritual que tu se perder Sobre un documental Para conocer tu deidad Que se me lo quita tu ser Y lo que me quiero usar Aunque más que moriré Y se te veré en el altar Y te olvidaré en el mes Y no hay un ritual que tu se perder Sobre un documental Para conocer tu verdad Y no hay un ritual que tu se perderás Y no hay un ritual que tu se perderás